Y varios negocios de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santiago y el municipio de Santo Domingo Norte fueron cerrados por la violación al decreto número 308-06 que regula estos establecimientos según informó el Ministerio de Interior y Policía. La medida de cierre por 21 días se da a raíz de los trabajos hechos por los inspectores y coordinadores del programa de control de bebidas alcohólicas y las denuncias de moradores adyacentes a estos negocios cuyos propietarios no respetaron las resoluciones que controla la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Los negocios cerrados temporalmente fueron Capea Bar, The Copas Dream, Drink Villar El Saya, Lucía Terrans Bar, Marraya Bar, Supercolmado Los Amigos, Supremo Bar, The Dream, The Liquor Store, Banana Club, S.O.C. y J.Licor, Tec, 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 Diamonds Lounge y Pachanga Bar.